En orden de importancia, después de nuestra salvación y de nuestro cónyuge, el siguiente regalo de Dios son nuestros hijos. Cuánto amor y gozo traen ellos a nuestras vidas y a veces cuánta tristeza. Los amamos, nos sacrificamos por ellos, anhelamos con justa razón ver que les vaya bien en la vida y que amen al Señor con todo el corazón. Deseamos que sean sabios y no insensatos. Queremos que teman a Dios y se sometan a su autoridad. ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Un Tiempo con Dios. Llegamos al final de nuestra serie Padres Fieles, a lo largo de la cual hemos estado hablando de diferentes elementos que nos ayudan a nosotros a ejercer una paternidad cristiana. Padres jóvenes se levantan cada día a iniciar una nueva aventura y con frecuencia llaman por teléfono a padres con mayor edad. Sabemos que llega el momento en la paternidad donde entra la guerra de voluntades. Desde el pequeño que no se quiere acostar a dormir hasta el adolescente que ya no desea ir a la iglesia. Lo único que podemos hacer hermanos es nosotros como padres ser fieles a la palabra de Dios. Mantenernos fieles a su palabra porque esto lo hacemos por gracia de Él y para su gloria. A lo largo de esta serie hemos mencionado en múltiples ocasiones como solo Dios puede salvar a un niño. Si es que esa es su voluntad. La salvación hermanos es una obra de Dios al 100%. Lo único que podemos y debemos hacer como padres es enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Como dice la escritura no debemos ser esos padres que provocan sino más bien padres que instruyan en la disciplina y amonestación del Señor. Fijemos hermanos en nuestra paternidad, nuestra esperanza en Cristo y miremos hacia adelante con expectativa a lo que Dios irá a hacer de manera soberana en nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Es importante que como padres fieles continuemos creciendo nosotros en la gracia de Dios y alegrándose en sus mandamientos. Y hay que permitir que nuestros hijos vean que nosotros nos alegramos en los mandamientos de Dios y que no son una carga para nosotros. La palabra de Dios nunca debe ser una carga para nosotros y debemos reflejar esto a nuestros hijos. Sin importar la edad que tengan nuestros hijos. Amémoslo y disfrutemos de ellos. Disfrutemos desde que están pequeños, desde que caben en nuestros brazos hasta que ya no caben en nuestros brazos. E incluso más allá amémoslo y disfrutemos de ellos. Mostremos nuestro amor por ellos siendo pacientes y bondadosos. Debemos estar convencidos hermanos plenamente en cuanto a la bondad de Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Y como también mencionamos varias ocasiones en esta serie y no significa que sea menos importante, ore. Oremos por nuestros hijos y tengamos la palabra de Dios como base de nuestras oraciones. Confesamos confesando lo que nosotros sabemos que es verdad en cuanto al Señor. Así que hermanos, traigamos nuestras peticiones a Dios humildemente y esperemos con paciencia que Él responda. Mientras tanto, nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad de ser padres fieles y dejemos en manos de Dios la salvación de nuestros hijos, de nuestra familia. Gracias hermanos por habernos acompañado a lo largo de esta serie. Los invitamos a que sea sido de bendición. Compartan este video. Compartan también los videos anteriores. Si es el primer video en el cual nos acompaña, vaya más atrás en nuestras redes sociales para que localicen estos videos. También lo invitamos a que nos siga en nuestras diferentes redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. También estamos ahí en esta plataforma. En Spotify, en Spreaker, estamos también presentes. Y cualquier duda que tenga, no duden en dejarnos un comentario, algún mensaje directo. Queremos seguirle acompañando en este camino, no solamente de la paternidad, sino de la vida cristiana. Nuevamente, gracias por habernos acompañado y a nuestros hermanos que son padres. Sigamos adelante con ese compromiso de ser padres fieles. Que Dios les bendiga.